una bendición apotórica y junto a su, y que que vino se fue que de atrás saca de ahí y Matías Lava dijo ¿y a su nombre? ¿Quién vive? hermano, hemos predicado la palabra, de un soso no quiero ver cada príncipe jamás Graciela te ve hermosa radiante como una verdadera quinceañera y te bendecimos en el nombre de Jesús que en tu camino estas palabras sean verídicas a tu vida y que tú las hagas tuyas ores va a morar esto es para mí que te hacía igual padre en el nombre de Jesús de Nazaret vengo delante de tu presencia junto a esta congregación que está aquí reunida Dios mío junto a su padre Dios mío Magali Aguilar Dios mío Julio César Santiago Dios mío Kevin Dios mío su hermano Dios mío padre te damos gracia Dios mío oh Dios mío por esta fiesta de gracia de quinceañera Dios mío Dios mío te pido te ruego Dios mío que tú la equipes la capacites y que ella Dios mío preste atención a lo que ha oído Dios mío no solamente oídora sino hacedora de esta palabra que ella ha oído Dios mío para que ella le vaya bien en todo su camino padre señor yo bendigo su familia bendecimos esta familia Santiago bendecimos sus padres que están allá en Chapa el lugar donde yo están donde comemos para allá los tamales o los ¿cómo se llama eso? no la delicia no es y tampoco sin talampa Chami Dios mío los padres que están en Chami Dios mío mira el padre de mi hermano Julio Dios mío el padre de mi hermana Aguilar Dios mío toda su familia Dios mío es la delicia la madre de mi hermano Julio toda su familia Dios mío enviamos una palabra de bendición para ellos que tú lo guardes lo cuides lo amparas lo defiendas Dios mío y que a través de estas niñas Dios mío que hoy cumple 15 años Dios mío ellos reciban también la bendición máxima tuya padre señores en nombre de Jesús bendecimos a su hermano también a todos sus hermanos toda su familia lo bendecimos señor ahora ahora te pido te ruego que tú Dios mío santifique por completo a mi hermana sea el cuerpo alma y espíritu guárdala Dios mío que ella Dios mío aleluya esta palabra Padre Santo siempre tenga en su pensamiento en su corazón Dios mío que tú la guardes la cuides y que tu santo espíritu la guíe por el buen camino en el nombre de Jesús la bendecimos en sus 15 años recibe la bendición de Dios en el nombre de Jesús bendice bendice cada hermano muy presente padre en el nombre de Jesús recibe la bendición de Dios amén con nosotros pastor Alvin vamos a dar otro aplauso fuerte a nuestro Dios alabados el nombre de Jesús en la verdad amados cuando uno escucha el consejo de Dios la palabra de Dios